La Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a quien fue su académico honorario, Carlos Fuentes, a los 10 años de su fallecimiento. Este homenaje cuenta con la participación de seis distinguidos académicos. Margot Glantz, quien hablará de la importancia de Carlos Fuentes en la década de los 50 y muy particularmente de la significación de la región más transparente y de la relación de México y de Europa y la relación de México con el mundo globalizado. Por otra parte, don Javier García Diego, historiador, se referirá a la tutela que ejerció don Alfonso Reyes en la formación literaria de Carlos Fuentes. Doña Liliana Weinberg se referirá a la obra ensayística de Fuentes y a la relevancia particular de una de las grandes obras ensayísticas de Fuentes, que es El Espejo Enterrado. Vicente Quirarte hablará del oficio de vivir y el oficio de escribir y de la relación entre la imaginación y el lenguaje. Doña Rosa Beltrán hará un recorrido amplio por la novelística de Carlos Fuentes. También hablará del ensayo y de su condición de clásico y de su relación con la universalidad. Y finalmente, don Fernando Serrano Migallón se referirá al tránsito de Carlos Fuentes por la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente por la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho. Para decirlo con un mexicanismo, Carlos Fuentes es un parteaguas en la historia de la literatura mexicana. De cada novela publicada en México podemos saber a ciencia cierta si fue escrita antes o después de la región más transparente, Aura o la muerte de Artemio Cruz. Cerró con una capacidad de crítica admirable el ciclo de la novela de la Revolución Mexicana y abrió realmente con una actitud de precursor en la llamada por él mismo nueva novela hispanoamericana. Su obra, pues, no sólo es determinante en el ámbito de las letras nacionales y en el ámbito de las letras mexicanas, sino que va más allá, va a lo que también él mismo denominó el territorio de la mancha, en homenaje a la novela cimera de la lengua española, que tiene que ver precisamente con el vasto mundo de la literatura de nuestra lengua. Originó, pues, el fenómeno literario, también un fenómeno editorial, por cierto, denominado explosivamente el boom de la literatura hispanoamericana porque en el año de 1958, cuando tiene escasos 30 años de edad, que todavía no ha cumplido, publica La Región Más Transparente, que es una novela que antecede en cuatro años a La Ciudad y los Perros, que ha sido la novela de Mario Vargas Llosa, que al recibir el premio Biblioteca Breve de Seisbar Real fue considerada como la inauguradora del boom de la literatura hispanoamericana. Si Borges ha sido considerado por el propio Carlos Fuentes el creador de Buenos Aires por sus textos dedicados a esta ciudad porteña desde el fervor de Buenos Aires, su primer libro, podríamos decir que Carlos Fuentes es el creador de la ciudad de México. Es el primero que le confirió a nuestra urbe una condición protagónica y no solamente la condición de escenario físico o moral que le había atribuido la literatura precedente desde la época prehispánica hasta los tiempos de Carlos Fuentes, ya al inicio de la segunda mitad del siglo XX. Y cuando decimos que la Ciudad de México es un personaje protagónico es porque es la voz de la novela y esa voz de la novela está articulada por la suma de muchas voces distintas, discrepantes, que finalmente se corresponden con otros tantos ideolectos que representan a su vez los diferentes estamentos de carácter social y de carácter cultural que configuran nuestra Ciudad de México. Es el primero que le confiere a la ciudad este carácter protagónico totalizador y curiosamente es también la última novela porque a partir de la región más transparente ya no cabe la ciudad completa, que entonces tenía cuatro millones de habitantes en una sola novela y los novelistas posteriores a Fuentes han tenido que desmembrarla para abordarla de manera parcial. Carlos Fuentes además liberó al lenguaje y por eso es muy importante que la Academia Mexicana de la Lengua le rinda este homenaje de sus ataduras puritanas y del falso prestigio de la corrección lingüística a favor, como lo hace la Academia, siempre de la expresión genuina de los personajes, recreada esa expresión obviamente por una conciencia estética que le confiere su carácter literario. Esta es la voluntad de estilo de la que habla Fuentes, una voluntad constante, permanente, disciplinada y al mismo tiempo un estilo cambiante, experimentado o experimental que se modifica en cada reto novelístico que Carlos Fuentes emprende. Desplegó realmente una enorme cantidad de recursos literarios, hasta entonces inédito, en la historia de la literatura mexicana y en general de la literatura de nuestra lengua, la multilinealidad discursiva, la concurrencia de épocas diversas en un mismo tiempo narrativo, la supervivencia de las voces ancestrales, este tránsito que va de la segunda persona, omnisciente a el flujo lírico del monólogo interior, en fin, una gran cantidad de recursos literarios de carácter experimental y como el experimento funcionó evidentemente después se han considerado como aportaciones importantísimas de la modernidad literaria de nuestra lengua. Pero lo importante no solo es que le haya dado voz y protagonismo a la ciudad, sino que nos metió de lleno en la modernidad, nos hizo ver simultáneamente, como Borges en el álip, todos nuestros tiempos concomitantes en un solo tiempo, el tiempo mexicano, es decir, que nos desenterró el espejo para que pudiéramos vernos con absoluta y con honda fidelidad. En el laberinto de la soledad, publicado ocho años antes, en 1950, Octavio Paz se propuso dar cuenta de los rasgos comunes que nos identifican como mexicanos. Fuentes hizo lo contrario. Fuentes lo que hizo, una vez tendida esta plataforma del laberinto de la soledad de Octavio Paz, fue buscar y encontrar ciertamente nuestras hondas diferencias en las que estriba nuestra condición plural, nuestra condición heterogénea, nuestra condición multifacética de la cultura mexicana. Por su obra se ha resuelto el ancestral empeño nacido desde los tiempos de las revoluciones de independencia, de lo que se ha dado en llamar la búsqueda de la identidad nacional. Esta búsqueda que nos ocupó durante un tiempo muy largo, durante un siglo medio y medio, y creo que a partir de Fuentes, esta búsqueda finalmente ha logrado su objetivo. Tenemos una identidad porque podemos atravesar muchas fronteras sin necesidad de un pasaporte identitario, porque finalmente esta identidad encontrada por Fuentes en su gran obra novelística es una identidad de cara a la universalidad. Por eso me parece que la tutela de Alfonso Reyes fue muy importante, porque en última instancia Fuentes aprendió este sabio consejo de su maestro. La única manera de ser provechosamente nacionales consiste, dice Reyes, en ser generosamente universales. Creo que Fuentes lo logró. Y por eso Fuentes no es nada más un escritor importante para la literatura. Yo creo que Fuentes efectivamente tiene obras con las cuales la literatura se quedará permanentemente. Formarán parte del canon literario, la literatura con mayúscula, obras como La Región Más Transparente, como Aura, como La Muerte de Artemio Cruz, como Terra Nostra. Pero no solo eso. Fuentes es también un escritor importante para la historia de la literatura mexicana y de la literatura de nuestra lengua. Rompe con la tradición, busca la modernidad y la articula y acaba de regreso de este largo periplo por reconquistar la tradición que motivó su anhelo de ruptura. Porque, como decía Octavio Paz, y con esto termino mi intervención, y Fuentes lo logró, la búsqueda de un futuro termina siempre con la reconquista de un pasado. Escribí un pequeño texto para conmemorar los diez años de la muerte de Carlos Fuentes. Debo recordar que la década de los cincuenta, el siglo pasado, significó un cambio fundamental para la literatura mexicana. Empezando porque justo al iniciarse la década, apareció el labelinto de la soledad de Octavio Paz. Ensayo capital, piedra de toque de la literatura y la ensayística posteriores. También debo recordar que es esencial, en esa década se publicaron las primeras obras de cinco autores fundamentales en nuestra literatura. Ya desde 1949, José Arroyo había publicado Varia Invención y en 52, El Confabulario. Rulfo, El Llano en Llamas, en 53 y Pedro Páramo en 55. Rosario Castellanos, Balún Canán, en 57. Carlos Fuentes, La Región Más Transparente, en 58. Y en 59, Sergio Pitol publicó Tiempo Cercado. Bien, en cierto sentido, pero muy alterado, Fuentes recoge la tradición épica de la narrativa mexicana. Una tradición que proviene de alguna de las novelas fundamentales del siglo XIX. Por ejemplo, yo diría Los Bandidos del Río Frío, de Manuel Páino y Astucia, de Luis Geinclán. Tradición que se sostiene en la novela narrada, surgida después de la Revolución Mexicana, cuyos temas son, obviamente, épicos. Tradición que trabajará de manera más obvia y balsaciana, Fuentes, en la muerte de Artemio Cruz, de 1962. Pero la publicación de La Región Más Transparente, en el 58, inicia una forma de narrar y mirar a México de forma totalmente nueva. El México, sobre todo el México postrevolucionario, y de alguna manera demostrando o tratando de demostrar que la Revolución había fracasado, como ya también lo decían varios de los novelistas de la Revolución, como Azuela y muchos otros, el propio Martínez Guzmán. Tanto por su lenguaje o por su temática, la religión más transparente, cambia totalmente el sentido de la Revolución Mexicana, empezando porque es la propia ciudad el principal protagonista de la novela, y sus diferentes clases sociales, empezando por la emergente clase media, y así como las distintas formas de lenguaje que practican los mexicanos, que practicaban los mexicanos entonces, y que Fuentes mimetizó con maestría. También lo haría después, en dos de sus novelas muy importantes, pero de manera más sofisticada, en Cambio de Piel y en Terra Nostra. No sería exagerado quizás afirmar que la literatura de La Onda no hubiese existido si previamente no se hubiese publicado La Región Más Transparente. Fuentes reconocía sus influencias, Manhattan Transfer de John Dos Pasos, el contrapunto de Aldous Huxley, varias de las obras de Forgner, y sin lugar a dudas, anteriormente, la obra de Balzac y su Comedia Humana, escritor que se estudiaba apasionadamente en los cursos de Derecho de don Manuel Pedroso, su maestro de teoría del Estado en la Facultad de Derecho. Clases que también dejarían una huella profunda en la primera parte de la obra de Sergio Pitolo. A los ejes temáticos articulan la obra del novelista mexicano en su conjunto, y le otorgan ese signo que desde el principio de su carrera fue su idea fija, la de crear un mundo novelesco que reprodujera, según cánones modernos reescritos o inventados por él, el universo novelístico de un Balzac, o quizás el de un Thomas Mann, un universo que encuentra sustento en sí mismo y esboza una poética y una práctica novelística, que a su vez se transforma en una épica que reescribe la historia de México, como decía yo antes. Sin dejar de lado los referentes que en esa historia ocupa México, también la relación entre México y Europa, que aparece, por ejemplo, de una manera en una familia lejana. Como los grandes escritores del siglo XIX, a quienes alguna vez Fuentes criticó de primitivos, su preocupación esencial es explicar y entender lo que ha sido, y quizás podría ser, México colocado estratégicamente en el cruce de varios mundos. El México-Tenochtitlán, el México-Numancia, el México-Descubrimiento y Conquista, el México-Frontera incómoda del más incómodo de los vecinos. México, finalmente situado en el inicio del proceso de la globalización. Muchas gracias. Aprendí literatura en las rodillas de Alfonso Reyes. La frase, aparentemente humilde, pero más bien notoriamente elitista, la repitió Carlos Fuentes a lo largo de su vida. No era una frase metafórica. Carlos Fuentes tuvo contacto con Reyes desde que era un niño pequeño y mantuvo esa relación, no solo cariñosa, sino incluso familiar, hasta que murió don Alfonso. Luego, Fuentes mantuvo un gratísimo recuerdo de Reyes, sobre todo en sus últimos años. A fuerza de imponerle cortes al complejo torrente de la vida, la relación entre Reyes y Fuentes puede dividirse en tres etapas. Sobre todo, debe subrayarse que el final del segundo momento de su relación puede ser visto como el parteaguas entre la literatura moderna y contemporánea de México. La primera etapa se prolonga hasta la adolescencia y la primera juventud de Fuentes y fue una relación definida en el ámbito familiar. La segunda tuvo lugar a todo lo largo del periodo de formación, surgimiento y consolidación de Fuentes como escritor. La tercera, ya muerto Reyes, se concentra en la explicación muchas veces dada por Fuentes sobre la importancia e influencia de la obra de Reyes en la literatura mexicana del último tercio del siglo XX. Tenemos que comenzar remontándonos a la primera mitad del decenio de los 30s y trasladándonos a la remota Río de Janeiro. Reyes oficiaba de embajador y Rafael Fuentes, padre de Carlos, era su principal colaborador, por lo que don Alfonso pronto desarrolló un gran aprecio por él. Sabemos que el niño Carlos no pasó desapercibido para el embajador. Un día consignó en su diario personal las graves secuelas que había tenido en el pequeño Fuentes la picadura de un alacrán. Sin embargo, lo dejó de ver por varios años, pues por sus ascensos, don Rafael fue trasladado a diversos destinos diplomáticos, pero nunca volvió a colaborar con Reyes. El reencuentro tuvo lugar 15 años después, a mediados de 1947. Ya establecido definitivamente en México, una tarde Reyes recibió en su casa biblioteca a su viejo colaborador, quien se presentó acompañado de aquel niño convertido ahora en un joven próximo a cumplir los 20 años. El motivo de la visita era informarle que éste quería dedicarse a las letras. El hecho desmiente parcialmente que Fuentes aprendiera literatura en las rodillas de Alfonso Reyes. Sin embargo, resulta suficientemente claro que don Rafael Fuentes le hablaba constantemente a su hijo de su viejo jefe, el escritor Alfonso Reyes. En efecto, Fuentes escuchó muchas veces este nombre, siempre mencionado con afecto en las pláticas familiares, a todo lo largo de su niñez y adolescencia. Sin embargo, Fuentes se hizo escritor solo, viviendo con su familia en Washington, y en Santiago de Chile, muy lejos de Reyes. Fue en esta última ciudad donde escribió sus primeros cuentos y un intento de novela. Cuando la familia Fuentes regresó al país y el joven Carlos estudió la preparatoria en el Colegio Francés Morelos de los Maristas, comenzó a obtener sus primeros triunfos literarios al tiempo que visitaba a Reyes con una prudente regularidad. En rigor, aquella visita inicial tenía como objetivo recibir informaciones sobre la posibilidad de sobrevivir con dignidad siendo un escritor profesional. El joven Carlos Fuentes ya estaba decidido a ser escritor. Intuyendo los deseos del padre y atendiendo a su propia biografía, Reyes recomendó que estudiara la carrera de Derecho, alegando que México era un país formal y que carecer de un título de abogado sería como ser una taza sin asa. Carlos Fuentes concedió, pero no se convenció. Salvo el curso con don Manuel Pedroso, la carrera más bien lo aburrió. En cambio, durante sus años de estudiante de licenciatura, dio los primeros pasos para iniciar con firmeza su vida de escritor. Publicó su primer libro, Los días enmascarados, en 1954, y al año siguiente fundó y dirigió con Emanuel Carballo la revista mexicana de literatura. Más que de sus rodillas, el estímulo le llegó de la benévola amistad de Reyes, de su ejemplo y de su respaldo vocacional. Sin embargo, es claro que Fuentes se hizo escritor por su firme voluntad, su claro talento y su precoz cultura literaria. El impulsivo joven y el viejo generoso. Sin duda, Reyes tenía una gran omnipresencia en Fuentes y en muchos de los aspirantes a escritores de mediados del siglo XX. Lo más importante fue que éstos tuvieron amplias facilidades para leer a don Alfonso. No había sido así antes. Mientras Reyes hizo su largo periplo diplomático por Europa y Sudamérica entre 1913 y 1938, publicó sus libros en España, Francia y Argentina, y también en Holanda, Brasil y Chile. Al regresar al país en 1939, publicó libros relativos a tres temas, cultura griega, historia de la literatura española y teoría literaria, destacando el fallido texto, el deslinde, del que muy pronto Reyes se arrepintió de haberlo escrito. Una década después, a principios de los años 50, Reyes tomó una decisión atinadísima, promover la publicación de sus obras literarias tempranas, pues eran desconocidas en México, salvo para los amigos y lectores de Reyes, ciertamente pocos, de las generaciones anteriores. Si bien ya se habían reeditado en 1945 por la editorial Porrua los cinco tomitos madrileños de la serie Simpatías y Diferencias, y que un año después se hizo la primera edición mexicana de su Ifigenia Cruel, al mediar el siglo reaparecieron, auspiciados por el propio Reyes en la colección Tesontle del Fondo de Cultura Económica, Visión de Anáhuac, El Cazador, Calendario y Tren de Ondas. Asimismo, por esos años aparecieron cuatro tomitos de ensayos de temática española en la colección austral mexicana, así como una antología de cuentos en la editorial Aguilar, titulada Verdad y Mentira, y que obviamente incluía la cena. No hay duda, por primera vez los jóvenes escritores mexicanos leyeron la parte más creativa de la obra de Reyes. Su deleite y aprendizaje fue inmenso e inmediato. Hubo todavía otros dos canales de contacto entre Reyes y los escritores del medio siglo. En 1952, el director del Fondo de Cultura Económica, don Arnaldo Orfila, decidió iniciar la primera colección estrictamente literaria del editorial. Se llamaría Letras Mexicanas, y el volumen inicial estuvo destinado a la labor poética de Reyes. Así, aquellos jóvenes, Fuentes el primero, pudieron leer una versión integral de la obra lírica de don Alfonso, incluyendo Ifigenia Cruel, aunque la mayoría de esos jóvenes prefería al Reyes prosista. El agradecimiento y el aprecio de esta nueva generación de escritores por don Alfonso se expresó claramente en 1955, cuando tuvo lugar la conmemoración nacional por el cincuentenario de Reyes como escritor. Para comenzar, empezaron a aparecer sus obras completas, donde otra vez los jóvenes tendrían acceso a los primeros libros de don Alfonso. El trato de todos estos jóvenes con Reyes fue decisivo. A diferencia del conservador y descortés Vasconcelos, del distante Mariano Azuela y del retraído González Martínez, Reyes era generoso y optimista. Además, sus horizontes geográficos y temáticos nunca tuvieron límites y a los jóvenes los atraía que fuera un hombre sabio con gran experiencia de la vida. Por último, no era un factor menor que Reyes tuviera herramientas e instrumentos para apoyar a los jóvenes escritores. Fue su único patriarca cuando todavía no existían los apoyos institucionales. El deslinde. Toda visión idílica es equívoca. También había notables diferencias entre Reyes y los jóvenes. No en balde los separaban cerca de 40 años de distancia. Para colmo, no era solo una cifra, un número. Habían vivido diferentes etapas históricas. Para Reyes, la Revolución Mexicana había sido primero un cataclismo y luego un proceso constructivo. Para los jóvenes escritores era un movimiento con más promesas que logros y el futuro del país les parecía incierto entre posibilidades y amenazas. En ese deslinde ideológico y cultural, Reyes y Fuentes fueron los protagonistas. En 1958, éste sacudió el ámbito cultural mexicano con su novela La Región Más Transparentes, pero Reyes les reclamó haber usado el epígrafe de su visión de Anáhuac para titular una novela premeditadamente fea. Tal fue la expresión de Reyes, quien no alcanzó a percibir que en ese debate estaban haciendo la literatura mexicana contemporánea. Reyes no se había referido a la Tenochtitlán vencida, conquistada, destruida. La suya era una Tenochtitlán anterior, bucólica, llena de sonidos, sabores y olores. Una Tenochtitlán jerarquizada, pero ordenada. Fuentes, en cambio, habla de la Ciudad de México de mediados del siglo XX, de gran densidad demográfica, henchida de áreas modernas, pero también con zonas paupérrimas. Sobre todo, describieron un lenguaje duro y directo que incomodó a don Alfonso la ciudad noctámbula, cabaretera y prostibularia, aunque todavía sus vicios y delitos fueran propios de una ciudad que estaba dejando de ser provinciana. Ultimadamente, el epígrafe no era de su invención, reviró fuentes. Entre sentido y desilusionado porque Reyes no había entendido el significado profundo de sus diferencias, Carlos Fuentes pareció desentenderse de Reyes por un tiempo. Aquellos serían los años radicales de Fuentes en términos políticos y acaso los más creativos en el ámbito literario. La Revolución Cubana, el Movimiento de Liberación Nacional en México, la Guerra de Vietnam, el Mayo Francés y nuestro movimiento estudiantil. Por otro lado, fueron los años de las buenas conciencias, la muerte de Artemio Cruz, Aura, Cantar de Ciegos y Zona Sagrada. Sin embargo, en términos literarios, Reyes seguía presente en su joven viejo conocido. Así como había tomado el atinado epígrafe como título de su novela, Fuentes abrevó del cuento La Cena, entre otras influencias, para construir su gran novela corta Aura. Digámoslo por enésima vez, Aura es mucho más que La Cena. Por último, Reyes apareció como personaje en Cristóbal Nonato, a través de un tal Homero Faguaga, de nombre griego y apellido porfirista, que todo lo sabe, sobre todo de Góngora, y con todos queda bien. Pasados unos años, Reyes reapareció en la memoria de Carlos Fuentes. Haber recibido el Premio Internacional Alfonso Reyes en 1979 y haber fundado la cátedra Alfonso Reyes en el TEC de Monterrey veinte años después, le permitió recordar aquel viejo cariñoso que le había dado algunos de los mejores consejos y ejemplos que pudo haber recibido. En efecto, Fuentes dijo que Reyes fue su maestro en todas las horas y en todas las páginas, pero un maestro sin pedantería, sin ampulosidad. En concreto, Fuentes siempre le agradeció haber sido un puente con los clásicos y haber cuestionado el ramplón nacionalismo literario postrevolucionario. Significativamente, el último libro de Fuentes, titulado Personas y publicado en 2012, empieza con una semblanza de Reyes. Las páginas dedicadas a don Alfonso son la valoración última de su viejo padrino, como alguna vez dijera Alfonso Reyes. Elogió su cosmopolitismo literario y su actitud siempre positiva ante los infortunios de la vida. El significado del deslinde por el famoso epígrafe no debe ser menospreciado. Para muchos, lo repito, el paso de la literatura moderna a la contemporánea debe fecharse con la región más transparente. Fue tal su impacto que incluso ayudó a que Reyes fuera más leído por los nuevos lectores. Contemplada desde este reconocimiento último, la relación entre Reyes y Fuentes es uno de los ejemplos de amistad más bellos, complejos y fructíferos en la historia de nuestra literatura. Leer la amplia obra ensayística de Carlos Fuentes, ese permanente ejercicio de una inteligencia crítica, vinculante, imaginante, es asistir a aquello que José Gaos llamó el pensar del pensador, el escribir del escritor. La prosa viva, el pensamiento en plena ebullición, la capacidad de análisis, síntesis e interpretación de fuentes, se aparecen a sus lectores como el despliegue de una conciencia crítica capaz de formular grandes preguntas e ir trazando con pasión e imaginación sus respuestas. Sus lectores asistimos con él al placer de entender. Podemos leer esos deslumbrantes ensayos de largo aliento de Fuentes que se prodigan en innumerables páginas como las que dedica al Quijote, momento inaugural de la novela, género de géneros y espacio simbólico de fundación del territorio de la Mancha como gran zona de encuentro y confluencia dada por la lengua española. O podemos asistir a esa serie de ensayos que dedica a explorar y celebrar la nueva novela hispanoamericana o la escritura del valiente Nuevo Mundo, o bien asomarnos a un tema que lo desveló, el tiempo mexicano. Magníficos son también esos ensayos puntuales que dedica a Bernal Díaz del Castillo, a Balzac, a Faulkner, a Rulfo, a Borges, a Zambrano, como a artistas de la talla de Velázquez, Goya, Posada, Buñuel. Podemos además asomarnos a los muchos sitios en que recrea la experiencia americana, el arte de contraconquista, el gran tema de la ciudad, que Fuentes indagó desde el ensayo y pobló desde la novela, o asomarnos a tantos otros textos suyos donde la lengua española, el lenguaje, la palabra, se convierten en los principales protagonistas y conductores de la reflexión. Aconsejable es también leer, en horas de desesperanza, ese luminoso libro que sólo un enamorado de la vida y del mundo como él pudo escribir. En esto creo. Hay en Fuentes una vocación, en efecto, de pintura de un gran mural que salva el conjunto y traza las grandes pinceladas a la vez que se preocupa por cada uno de los detalles. Leer El Espejo Enterrado, ensayo publicado por primera vez en 1992 en el clima del quinto centenario, con numerosas traducciones y revisiones, es recuperar muchos de los grandes temas de Fuentes, el tiempo, el lenguaje, la cultura, la historia, la utopía, la ciudad, ahora aplicados a pensar la relación de España y América. Se puede además leer esta obra en diálogo con la serie televisiva que se elaboró de manera paralela y complementaria al texto escrito, o incluso en diálogo con algunas de las obras narrativas que, como Terra Nostra o El Naranjo, dedicó también a explorar imaginativamente la experiencia americana en su relación con España. Se trata de un autor que pinta su retrato al pintar el retrato de su cultura y que busca recuperar el espejo enterrado de la experiencia cultural para darnos a mirar, para mirarse. Este ensayo singular constituye a la vez una reflexión situada y apasionada, un traer a presente la experiencia americana a partir de la exigencia perentoria de valorar el pasado y pensar el futuro, una puesta en perspectiva de la relación del autor con el propio lenguaje y la propia cultura en cuanto individuo, en cuanto escritor, en cuanto hispanoamericano, en cuanto ciudadano del mundo, con una enorme capacidad de análisis y síntesis que lo lleva a afirmar. Pocas veces el escritor tiene la oportunidad de escribir la biografía de su cultura. De allí, la singularidad de este amplio ensayo en que un escritor se dedica a reflexionar sobre la cultura hispanoamericana al tiempo que busca también imaginarla. El ensayo apela a las herramientas de la interpretación, de la creación y la recreación, y en muchos casos, sus meditaciones entran en diálogo con la historia, con el trabajo de fuentes y las indagaciones propias del oficio del historiador de la cultura, de la economía y la sociedad. La obra se inscribe en la tradición de nuestros grandes ensayos de interpretación, tales como los escritos por Ezequiel Martínez Estrada y Octavio Paz. Es también homenaje a ensayos de autores que pensaron en su momento la cultura americana en su conjunto, como Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Mariano Picón Salas y José Lezamalima, preocupados por plantear, como dice Reyes, una toma de posición y acaso una toma de posesión de la cultura, o abocados, como Enrique Sureña, a ir en busca de nuestra expresión, o como Picón Salas, dedicado a examinar en conjunto historia, cultura, literatura y, por fin, como Lezama, preocupado por la posibilidad de pensarnos a partir del diseño de eras imaginarias. Fuentes explora un nuevo mirador donde la historia se toca con la biografía y el análisis de los datos se toca con la interpretación ensayística y la recreación narrativa. Aquí sí que contar la biografía de una cultura es a la vez un complejo juego de reflejos. ¿Cómo hace el escritor para no atravesar el espejo con la propia imagen y lograr verse en el reflejo de su cultura? Si a lo largo de su obra, y particularmente de su narrativa, quiso Fuentes pintar un mural, una comedia humana en el sentido balsasiano aplicada ahora a la vida mexicana, vemos que en esta obra amplió su interés a la experiencia de Hispanoamérica y al ensayo, retomando y recreando esos grandes ejes que constituyen los hilos principales en que se va tejiendo su obra. En todos los casos asistimos no sólo al despliegue de su inteligencia, de su genio, de su ingenio, de su particular capacidad de ver con perspectiva crítica aquello que a falta de otro nombre, infinito, llamamos realidad, y con ello asistir a la experiencia a la vez afectiva e intelectual de ir descubriendo nuevos espacios de sentido a través de la reflexión y la imaginación. Hasta el último minuto de su fecunda existencia, Carlos Fuentes no dejó de buscar, renacer y transformarse. Legendaria y ejemplar fue la disciplina que demostró para practicar con éxito el oficio de vivir y el oficio de escribir. Escribir plenamente lo llevaba a vivir con plenitud, el agua lo templaba, lo hacía otra vez no nato y ser al mismo tiempo el hombre vigoroso que fecundaba la creación y a su vez era fecundado por ella. Dos cosas exigía de la novela y dos cosas se exigía a sí mismo. Imaginación y lenguaje Capacidad para concebir seres reales gracias a la palabra Estructuras lingüísticas capaces de crear una realidad alterna, más poderosa y permanente que el gris de cada día. Escribe La imaginación y el lenguaje le dan realidad a la parte no escrita del mundo. Solo lo dicho es dichoso y solo lo no dicho es desdichado. Hasta aquí, Carlos Fuentes. El poeta Charles Baudelaire escribió que el poeta tiene el privilegio y la obligación de ser él y ser los otros. Por el término poeta, concibo al creador, al escritor artista, vulnera el lenguaje, lo convulsiona e imanta, nos transforma para siempre. Debido a la constancia de su trabajo, los fulgores de su talento, la amplitud de sus horizontes, Carlos Fuentes nos dio el privilegio de ser los otros y nosotros, ser uno con él y permitirnos hacer más sólidos y posibles nuestros sueños. Al hacer de la palabra un arma de resistencia, perturbación y consolidación del alma, utilizó sus dones para defender las mejores causas. Por eso, al leerlo o releerlo, seguimos encontrando palabras sólo destinadas a nosotros, que nos llevan a transformar el tiempo enemigo y nos reintegran al tiempo a ese transcurso del amor y la imaginación, que nos hace más poderosos y verdaderos. No dejemos de acudir a sus palabras. Ellas nos fortalecen y nos ayudan a soportar las pérdidas, incluida la suya, que cada día es paradójicamente más notoria. Hagamos cada día nuestras dos páginas para rendir homenaje a su energía contagiosa, la permanente provocación de su inteligencia, su espíritu alerta a la belleza y la justicia. Y que sean sus palabras las que den fin a las mías. Escribe Hay quienes mueren para ser amados más. La muerte nos dice te engañas, lo que fue ya no es. Le respondemos te engañamos, lo que fue no sólo sigue siendo, sino que es más que nunca. Esa es la muerte que nos pertenece a todos. La palabra que vence a la muerte. Soy Rosa Beltrán. Es un honor para mí participar en este homenaje que le rinde la Academia Mexicana de la Lengua a Carlos Fuentes, uno de nuestros clásicos, un autor imprescindible no sólo en nuestra literatura, sino en la literatura universal y más aún en la historia literaria de nuestro país y de nuestra lengua. En el principio fue un chacmol, una figura adquirida en un mercado de la lagunilla que tenía la rara propiedad de irse adueñando del espacio y la vida de su comprador. El primer cuento de los días enmascarados fue definitivo en nuestra conformación de país y en la conformación de un estilo. A partir de la historia de un burócrata cuya vida será suplantada por la voluntad de un antiguo dios encarnado en una figura de piedra, la frontera del país se ensanchó. El espacio nacional dejó de ser una acotación referida a un solo tiempo histórico. Dejó de ser la oposición entre antes y después, aunque siguió siendo el país de arriba y el país de abajo. El México compartimentado de siempre. Mientras las distintas etapas de su historia iban de la mano, las clases sociales se autodefinían. Ahora usaban un nombre propio y un lenguaje específico. En cierta forma, el principio freudiano del inconsciente que no conoce edad ni tiempo fue el motor que Carlos Fuentes aplicó a la idea de un país. Chuck Moll y Tlatocatcine del Jardín de Flandes son en realidad la puesta en práctica de la idea central del malestar en la cultura. Con la aparición de un espacio poblado por los fantasmas del pasado Fuentes no solo fundó una nueva estética sino que se unió también a la tradición del escritor liberal latinoamericano y al autor del modernismo universal en el sentido en que lo fueron Musil, Mann o Brog. Aspirar a decirlo todo, a contener un mundo que es incontenible y que no puede ser explicado más que a través del símbolo. Las cosas se separan, el centro ya no se contiene, dijo Yates. Una de las aportaciones centrales de Fuentes fue refrendar los mitos antiguos y a la vez inventar el escenario apropiado para cuestionar toda idea de percepción y orden natural que sería la clave de sus obras futuras y que condensaría como proyecto Terra Nostra. Antes de él faltaba escribir nuestros particulares modos de habitar el caos urbano, había que inventar las idiosincrasias emergentes con un idioma literario que mostrara esas formas de exilio que son el modo de habitar de la urbe moderna. Carlos Fuentes es el responsable de un proceso alquímico, hizo surgir la clase media. Para conseguirlo había convertido la ciudad en amasijo verbal, en alto barroco, con la idea de que en México el tiempo es espacio, inventó un nuevo mito urbano. Primero una ciudad, luego un edificio cultural parlante, donde todo podía ser dicho y revivido. De entre sus personajes mito sobresalen ahora la idea de lo intangible femenino que tiene su correlato en Ixca Cienfuegos y Artemio Cruz. Este último es una de las metáforas más poderosas de nuestra historia literaria. Es tan contundente porque Artemio Cruz más que un personaje es un país masculinizado. Artemio Cruz es la conquista inescrupulosa, el sometimiento del otro, la perversión sistemática de los valores y la formación a destiempo de una conciencia que representa a un país moribundo, impuesto a recordar e imposibilitado de hacer algo con esos recuerdos. gracias a estos personajes emblemáticos el mapa de la literatura mexicana se amplió, sumó territorios físicos y sensoriales, encontró un idioma común y concibió un camino para hablar de algo que a Occidente le interesaba oír. Pero su obra prolífica y su empeño de escribir y volver a escribir, de inventar modos de leer, el boom latinoamericano entre el más emblemático de esos modos, nos dejó una herencia no perceptible a la primera ojeada de su vastísima obra, la obra de Carlos Fuentes. Una ciudad es un estilo que busca decirlo todo, abarcarlo todo, trazar los puentes y dar desde ellos el salto al vacío. Es una lección, la de escribir pese a todo y contra todo y seguir escribiendo. La misma lección de Fuentes. Una ciudad es un autor, este autor, un virus mutante. Es atreverse a cambiar conforme cambia el país y el tiempo. Es haber traído las lecturas que nos entregó desde su obra y fuera de ella con todos los autores que trajo al país. Es aprender las voces más importantes de otros y otras y acotar los límites entre nosotros y ellos al traerlos de cuerpo entero. Ítalo Calvino, Susan Sontag, Cotzi, Milán Kundera, Edna O'Brien, Nadine Gordimer y Ben Ocri, entre muchos, muchos autores a los que nos introdujo Fuentes. Y sobre todo, una ciudad, su ciudad, es un exilio. Nada es igual, no puede ser igual en la ciudad aunque ya no nos desplacemos. Ni nuestra calle de la infancia, ni el lenguaje con el que hablamos a nuestros vecinos cuando niños, ni el trazo de sus calles, ni la forma en que ésta se expresa mediante espectaculares. No hay forma ni habrá forma de habitar la misma ciudad después de Fuentes, de igual manera que no habrá forma de escribir la ciudad de un solo golpe después de la región más transparente. Ahora lo sabemos, la región más transparente es una novela imposible de escribir, de reescribir, no solo porque ya fue escrita y nos cambió para siempre, sino porque la ciudad inabarcable nos volvió a todos inaprehensibles a través del mito. Verdades cuestionables, puntos de vista, leyes del caos, ruido, principio, incertidumbre, tienes 16 años, estás leyendo la región más transparente y encuentras que buena parte de tu ciudad interior estaba hecha de eso que está en ese libro, salvo que no podías saberlo porque no lo habías leído hasta ahora y esto es lo extraordinario que ya sabías sin saber. Te tomará años aprender que un clásico es una obra que ya leíste aún sin haberla leído. Por lo pronto te asombras, tu ciudad interior es como la que está en esas páginas, vértigo, torrente, cinismo y fría clarividencia. Cuando decías mi país ya habías asistido a ese espectáculo que es el único espectáculo perene en la sociedad mexicana, el ascenso y desplome de clases, el ascenso y desplome incesante de épocas. Me rearé, te rearás, nos rearemos. Esa es una seña de identidad de los que aquí vivimos. Lo único que realmente nos iguala, lo único que tenemos en común los mexicanos es la sobrevivencia y esto nos lo enseñó Carlos Fuentes. Leímos el tiempo de esa ciudad y lo que nos impresionó fue su capacidad de abarcar como suele hacer cronos antes de empezar a devorar a sus hijos, la big picture, el bosque, la figura completa, la visión parabólica de 360 grados con foco distanciado, una toma larga de los frívolos neoaristócratas como si esa cámara se fascinara de pronto con la novedad de la riqueza de los nuevos ricos. Leímos medio hipnotizados igual que un abejorro alrededor de un foco y dimos vueltas en círculos oyendo la voz al reproducir diálogos y nos mareamos y acabamos asqueados, saturados, aturdidos, la primera vez que entramos al capítulo en que Cookies menió la pequeña cabeza rizada y peló los dientes. Aquí, en Mexiquito, siempre igual, ya sabes, the most beautiful old rings you can imagine. Quite a trip and cheap too. Las niñas bien siguen teniendo babies a los cinco meses de casadas, puras ollitas express y del corazón pues te diré, conocí a un mango, si tuviera que vender mi cuerpo y mi alma por ese señor, lo haría. Debía haber un aviso oportuno de cuerpos y almas y nos sentimos todos embriagados con tanta estupidez, con este lenguaje que él sabía captar a la perfección, con tanto rendezvous y tanto hay que surrealista, hay que heideggeriana y estuvimos a punto de abandonar ese libro y Terra Nostra y después varios libros más y caer en picada y acabar atascados como una mosca en la manteca. Pero entendimos, después de varias lecturas entendimos que en esta obra coral, la de Fuentes, estaba realmente la creación de una nueva forma de contar el país, de contarnos y entramos al tiempo de la revolución y la post-revolución y nos atrapó la exactitud de Federico Robles al que sentimos respirar, al que vimos ascender y ser traicionado y que luego encontramos en los estertores finales en esa gran novela que es La muerte de Artenio Cruz. Nos costó trabajo pensar el tiempo del país fuera de Federico Robles, de Manuel Zamacona, del oportuno y oportunista Rodrigo Pola, cuya némesis es la revista Norma Lagarroity, aunque ella no lo admitiera. Nos extrañó un personaje como el testigo Isca Cienfuegos, un testigo que es mudo, que debiera ser mudo el testigo que presencia un crimen, el crimen de este país, pero Isca era también un testigo parlante. No deja de juzgar, hablar, condenar, extender certificados de odio y de rencor, de modo que pensamos que Isca era el oráculo, salvo que a diferencia del oráculo griego, que siempre nos pareció ininteligible, como una madre esquizofrénica, a Isca le entendimos y pudimos ver, igual que vimos en Pedro Páramo, que era un rencor vivo, que era nuestra voz, la voz del país. De esta edad del tiempo, el de Isca Cienfuegos, nos extrañó también que junto a Federico Robles, a quien Cortázar consideró la raíz trágica de nuestros pobres países y cuya historia juzgó de lo mejor que Fuentes ha escrito, nos extrañó que Isca en cambio como personaje fuera incapaz de sentir culpa, de arrepentirse, que estuviera vaciado de emoción y fuera el receptáculo del destino ancestral imposibilitado de transformarse o de cambiar a causa de los acontecimientos. Isca es esa idea cíclica del tiempo que para nuestra desgracia vaticinó Octavio Paz porque desde entonces y no antes estamos condenados a repetir la historia inexorablemente. Leímos el tiempo de la ciudad cuando esa ciudad ya era otra. Empezaba el mundo de las marcas y los logos, de la cocaína y los adictos al trabajo, de la anorexia y los young professionals. El mundo de la debacle financiera previo al levantamiento zapatista y al Prozac y a la depresión de los mercados y los ánimos y una pandemia. El taxista Juan Morales que en la región más transparente invita a su mujer y sus hijos a comer porque ganó un dinero extra sigue yendo a la misma lonchería solo que ahora el dinero extra que obtiene no está en las carreras de caballos sino en otra apuesta. Dame lo que traes o te mueres. Le ocurrió, nos ocurrió a todos los que conocemos. claro que vamos a enviarte de vuelta con tu familia pero en pedacitos cuando hayamos cobrado el rescate. Fuentes pudo ver, pudo vislumbrar el inicio de esta otra debacle. No fue lo único que ocurrió fuera de la región más transparente del aire pero hoy es, parece ser, lo único que está ocurriendo. Leímos el tiempo de Gladys, de Junior, de Gervasio Pola y lo que nos impresionó más en ese entonces fue darnos cuenta de que estábamos leyendo todos los tiempos al mismo tiempo. Agustín Yañez, Samuel Ramos, John Dos Pasos, Octavio Paz y todos los autores modernistas que fueron uniéndose después y Leopoldo Sea y más tarde en Terra Nostra y después de Terra Nostra la posibilidad de explicar nuestro origen y el instante preciso en que estábamos leyendo. Detener a la enana barbarica y a la supuesta o real barbarie de América tomados de la mano a pesar de hallarse en páginas sucesivas. Carlos Fuentes fue también un gran ensayista, el gran ensayista que unió las narrativas de España y de América. Nos tomaría años aprender que un estilo, el estilo de este autor que leímos en nuestros años de juventud, fue la suma y la condensación de todos los tiempos. Ya antes habíamos encontrado con esa imposibilidad temporal que es encarnar la vejez y la juventud eternas en aura, una novela que nunca dejó de sorprendernos y a la que volveremos una y otra vez. Esa novela coral que escribió Fuentes. Esa novela que ahora no podremos escribir nunca más a la manera suya. Esa novela que hoy ya solo es el fragmento. Después de Fuentes, además de releerlo una y otra vez, nos queda rehacer el mundo que al fin y al cabo se reduce a una ciudad, nuestra ciudad interna. Reinventarlo, remontar nuestras ciudades a partir de un clásico, un gran clásico del que esta contradeclaración es solo el inicio. Quizá uno de los aspectos menos conocidos de Carlos Fuentes es su relación con la universidad, con la facultad de derecho y con el derecho en sí mismo como pensamiento y como doctrina o disciplina. Carlos Fuentes fue un hombre polifacético. Él llega a la facultad de derecho y se encuentra con un mundo quizá nuevo para él, que es el mundo universitario de la universidad mexicana. La universidad mexicana en esos momentos también tenía una situación muy particular. Primero, el viejo barrio estudiantil está a punto de dejar de ser barrio estudiantil. Se está construyendo la ciudad universitaria y se van a pasar al sur, donde se está construyendo un magnífico campus para la universidad. y la facultad de derecho también tiene unas características particulares. En aquella época todavía era Escuela Nacional de Jurisprudencia y de Ciencias Sociales. Se acababa de separar unos años antes la Escuela Nacional de Economía y en ese momento todavía lo que eran ciencias políticas, sociales, trabajo social, estaban en la facultad de derecho. Y esto le daba un aire, un mundo polifacético, rico, con una cantidad de iniciativas, de puntos de vista, de participaciones muy ricas que él supo aprovechar completamente. En particular, también en la facultad de derecho estaba en uno de sus mejores momentos. Él se encuentra con un grupo de profesores verdaderamente brillantes. Estuvo en una generación privilegiada, la famosísima generación medio siglo, en la que estaba entre los literatos, todos aparte de él, Sergio Pitón, entre los políticos, Mario Moya Palencia, Pedro Hedra, Pedro Zorrilla, fundó un grupo que se llamó Medio Siglo y fundó una revista que es mítica dentro de las revistas universitarias que fue la revista Medio Siglo, donde todos estos participaban y además de ellos participaban alumnos más o menos de su promoción que destacaban en aquella época y luego destacarían en la vida nacional, como Miguel de la Madrid, Sergio García Ramírez, los hermanos Pásquez Colmenares, Porfirio Muñoz Ledo y todo eso hacía un ambiente muy, muy rico. Aquí hizo que Carlos Fuentes llevara una vida paralela, la vida cultural dentro de la universidad y la vida académica. Dentro de la vida cultural, él participaba en todos los concursos literarios que había y se dio alguna vez el caso de que presentaba dos trabajos con distintos seudónimos y sus obras ganaban el primero y el segundo lugar por la excelencia de su redacción y de su idea de la literatura. En el aspecto meramente académico, realizó toda la carrera de licenciado en Derecho con magníficas calificaciones, cumplió con todo el programa de estudios pero al llegar el momento de recibirse no se recibió. Aquí hay una infónica de por qué estudió Derecho. Quizá hubo una presión familiar, quizá los padres le pensaban o creían que era obligado estudiar Derecho si iba a seguir como era una saga familiar, una carrera diplomática pero el hecho es que ingresó hizo bien la carrera y a pesar de las presiones familiares y sobre todo el maestro Pedroso que lo presionó permanentemente para que hiciera la tesis profesional y se recibiera él no quiso y siempre dijo que no se sentía abogado, que no se iba a sentir abogado, que era una disciplina que le había encantado, que él estaba convencido que el derecho entre todas las ciencias sociales era la que tenía una concepción más clara del funcionamiento de la sociedad pero que él no se sentía abogado y que no quería tener un documento que lo único que le daba era un papel. Aquí quizá también influyó mucho que su primer maestro al que conoció siendo embajador y su padre trabajaba con él Alfonso Reyes era abogado y posteriormente una frase de Salvador que decía que él había estudiado los dos indispensables años de derecho. En aquella época cualquiera que se iba a dedicar a cualquier actividad pública literaria periodística tenía que pasar por la Escuela Nacional de Jurisprudencia o por la Facultad de Derecho para formarse. Él llega a la universidad se forma en la universidad y aquí conoce verdaderamente al país. El país él había vivido muchísimo tiempo en el extranjero y en aquellos momentos todavía estamos hablando en los años 50 la universidad era nacional en el sentido de que no había universidades o había muy pocas universidades en los demás estados de la República y gran grupo de alumnos estaba formado por muchachos que venían de toda la República. Aquí él se dio cuenta de la diversidad y de la cultura mexicana y él dijo que la universidad le había dado la oportunidad de abrazar la cultura de otro. Es decir, la universidad en ese aspecto tiene esa facultad de ese crisol de ideas y de puntos de vista diferentes. Él afirmó en alguna ocasión que fue a la Facultad de Derecho que creía en la universidad porque la universidad une, no se para. La universidad conoce y reconoce, crea un espacio crítico y entra en relación con el otro no para vencerlo sino simplemente para confrontar ideas sin la necesidad de vencerlo como puede ser en una paleta política. Afirmó siempre que la universidad solamente tenía un compromiso, un compromiso con la verdad y con la libertad. En este sentido la universidad fue para él el aspecto fundamental de la creación de ese espíritu crítico de la universidad. También consideró en relación a la universidad y en alguna plática que dio en la Facultad de Derecho que la universidad en la formación de la nacionalidad mexicana había tenido una participación muy importante que la universidad había ayudado a formar esa nacionalidad mexicana que llevó mucho tiempo consolidarla y que a partir del siglo XX del movimiento revolucionario ya se sentía consolidada. Pero que ya a finales o a mediados del siglo XX ya también tenía que reconocer y que impulsar la diversidad cultural que hay en la universidad. La universidad no era simplemente un lugar que había servido para unificar a los mexicanos sino que tenía a partir de esos momentos de ayudar a reconocer a convivir y a reconocerse mutuamente las diferentes culturas mexicanas. Él afirmaba también que México era un país que tenía muchísimas carencias económicas de equidad social de justicia social pero había un aspecto en el que no solamente tenía carencia sino que tenía un inmenso superávit que era en el ambiente cultural. Él decía y dijo siempre que todos los hombres y las mujeres que pasamos por la universidad siempre tenemos a la universidad como es nuestro segundo hogar y él consideró siempre a la universidad como segundo hogar. También dijo y yo estoy de acuerdo con él que todo lo que hizo todo lo que escribió todo lo que fue no hubiera podido ser sin su paso por la universidad. Por la universidad este crisol de culturas en el que hemos tenido la suerte de participar en esta casa de la libertad que nos ha formado a todos como lo hizo con Carlos Fuentes. Muchas gracias. Gracias.